Música Música Tukamaya damukai muka alakawalijia Dhamu ura akamwana maudui Sabu hul damukashigachi wa Maman Jafaru Dakumahuru Wachi sarauta dambechi Tahi chanchanta kumatahi Zama sarauta Nga anka azaka maauni na Jarum taka Dwenye mawana maudui Adalichi mwana atareda Shio kupala mekutu Tuhumakalachi dambi Tuhumeloka utu Tuhumako inti ditunda hayyan zaana duka hutong Nda video Wanda mkata tuhunari Shio kupala mne makabarakatuhu Aslamu alaikum wa rahmatullahi wakati Dhamamu nara pakaragama Dajaparu Duhuru Sinye sarauta Shio Nga anka azaka maauni na jarum taka Wachi sarauta Zama sarauta Kimgoda hukunna Nenya sarautu nasi Wachi na ini Kukuma wane yaya sarauta Diki atakeichi Juhu Nga anka hukunna Anka hukunna Kukuma wane yaya sarauta Gracias por ver el video. ¡Como se está mejorando! ¡Como se está mejorando todo el mundo! ¡Como esto crea el fin! ¡Si! Estos sonidos que no son de余 León No me haorganizado él. ¡Si! Os Niebubu abu, así que en mi familia, si me has visto la Docudad de la lucha entonces en el siglo XXLE No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué te parece? Cuando te digo que en los años, el Señor es que te ha gustado el mundo. Si te ha gustado el mundo, Si te ha gustado el mundo, te lo haré. Si te ha gustado el mundo, ¿Qué te ha gustado el mundo? No, no, no. Es decir, la razón es que nosotros somos una persona de Dios de Dios. Así que la gente se ha convertido en paz y en paz y en paz y en paz. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.